hola amigos bienvenido de nuevo al canal y bienvenido de nuevo aquí a mac vega y junto a este vídeo debería verte el otro que te dejo por aquí en la esquina que es el de mejores productos de apple de la historia así que esta es una segunda parte que es el de peores productos de apple de su historia reciente bueno prácticamente toda su historia y es que la compañía de la manzana ha tenido muchos éxitos pero en medio también tenía ha tenido bastante fracasos uno muy reciente muy sonado es del air power que no llegó a lanzarse así que ese no lo vamos a meter porque ni siquiera ha llegado a ser un producto lanzado pero fuera de coña la compañía ha tenido durante muchos años dispositivos que no han gustado no han sabido sacarlo bien muchos de ellos es de la parte oscura de la compañía de cuando no estaba steve etcétera algunos incluso con steve dentro tampoco fueron buenos dispositivos algunos de ellos lo voy a contar ahora y como digo si a mí se me olvida algo déjamelo aquí en comentarios para ti cuál ha sido el peor o de los peores productos o cuáles no fueron buenos etcétera y como dije en el vídeo pasado hacer un top del anterior y poner clasificación fue muy difícil pero este vídeo ya directamente aquí no pongo orden el orden lo pones tú y nos quitamos de problemas vamos a empezar y empezamos por un ordenador empezamos con el apple 3 que venía a sustituir al apple 2 que fue un éxito total el apple 2 pues aquí lo contrario el apple 3 no fue nada bien porque porque aunque todavía estaba steve ya había problemas dentro de la compañía ya lo habían apartado de esa parte de los ordenadores lo habían puesto en el proyecto macintosh que luego se recuperaría etcétera pero este apple 3 tenía un problema de serie de fabricación y es que se calentaba muchísimo tanto en procesadores internos etcétera no había ventilación y era era un asco trabajar con él hablando pronto y mal era un ordenador que como concepto pues no estaba del todo mal pero era un poco continuista a mí nunca me terminó de gustar cómo iba y demás pero sobre todo tenía ese problema de fabricación era una pasta de ordenador 3000 pavos o cosas así pero encima se te recalentaba se te jodía y no funcionaba o sea que primer fiasco ahora vamos con uno de esos dispositivos raros uno de esos dispositivos que sólo vimos una vez en la historia bueno en realidad este 2 porque hubo dos modelos y estamos hablando de quick take la cámara de apple si la cámara apple tuvo por si no lo sabía una cámara entre sus filas una cámara creado por ellos una cámara fotográfica normal y corriente la cámara quick take como digo tuvo dos modelos tuvo un modelo inicial y luego tuvo una segunda versión pero no fueron gran cosa no terminó de gustar no era un terreno donde apple se moviera cómodamente es decir no era canon no era nikon no eran compañías que se dedicaron de eso desde su fundación o casi etcétera y no estaban muy puestos y sacaron una cámara que bueno puede ser algo bonita para la época etcétera pero no ofrecían nada mucho más fuera del mercado y ahí obviamente no era barata sobre todo por la época que ya las cámaras de por sí no eran baratas pues ésta tampoco lo cumplía y si no daba un extra más pues tampoco llegó a buen puerto ahora voy a hablar de otro producto raro de esos que vimos uno en la historia y es el macintosh tv porque si no fue un ordenador fue una cosa híbrida rara del demonio fue un intento de crear como una especie de macintosh un ordenador pero realmente fuera una tele como el apple tv que tenemos hoy en día una cosa híbrida no suele salir bien pues en este caso tampoco el macintosh tv fue esa cosa que estáis viendo en pantalla que era una mezcla entre un macintosh de aspecto algo así bastante voluminoso bastante gordito pero también tenía la parte esa de que era una tele y bueno para qué voy a seguir hablando ya se ve el motivo por el cual no terminó de cuajar verdad vale ahora vamos con el powerbook g4 el cubito que apple lanzó al mercado en dos mil cuatro y por qué sacó después porque se rompían se rajaban la carcasa eran dispositivos que jonathan hay se había roto los sesos con tres mil materiales de prueba etcétera había hecho lo imposible etcétera porque fueran así de bonitos con los materiales colores etcétera que tienen y son muy bonitos pero cuál era el problema que la carcasa acababa rajando se acaba partiendo y no terminaba de ir bien y mira que hicieron pruebas con todo lo que pudieron haber por haber y pensaban que cuando lanzaron al mercado ya con esos materiales pues sólo pasarían algunas unidades o algo así pero no al final pasó es lo que tiene intentar ir un poquito más adelante de lo que puede la tecnología o los materiales en ese momento que puede que para uno dosis pero para fabricaciones en masa puede que no y este fue otro ejemplo ahora vamos con uno de esos que yo creo que no era mal dispositivo del todo incluso un poco precursor del ipad pero que si fue mal dispositivo porque el concepto en sí de dispositivo que eran las pda duró pocos años en el mercado y eran además extremadamente caras estamos hablando de la pda de apple newton una pda que hubieron varios modelitos como digo no estaba mal era bastante cómoda muy parecida a un mini ipad etcétera pero yo creo que como digo fue el precursor de lo que tenemos hoy en día con los ipad que ya es un concepto mucho más desarrollado etcétera y como digo era la pda en sí no newton que la de apple sino las pda un concepto de transición entre lo que era el móvil ordenador ipad y lo que tenemos hoy en día y ese dispositivo se vino a quedar en medio intentando ser todos y no ser nada en sí porque estaba en tierra de nadie y apple con la suya no consiguió tampoco sacar mucho más en la pda de apple newton duró un par de añitos un par de modelos pero no fue un éxito de venta y siempre se recordará como esa parte un poco oscura de la compañía de dispositivo de está sacando porque los demás lo sacan y no me saca otra cosa diferente y ya luego sí que vinieron y ahora por último voy con una y seguramente habrá más me lo deja abajo en comentarios pero voy con la que a mí no es que sea el producto de apple y no lo pongo al final por esto ya he dicho que este vídeo sí que no es un top para nada pero dejado por último porque es que hasta le tengo algo de cariño le tengo algo de ternurilla y es la consola de videojuegos de apple si la consola se llama piping es una consola que apple lanzó al mercado intentando meterse también en esta época en la que probaba aquí allá en cosas que no eran lo suyo de ampliar su mercado pero apple falló en muchos campos luego el precio luego no era su segmento luego no había tanta cantidad de videojuegos luego la consola no terminó de arrancar bien etcétera o sea una consola que al final acabó siendo de esos productos iconos de la compañía que se lanzaron una vez y no se volvió a hablar de ello nunca más pero como te digo es que le tengo hasta cierto cariño no sé es algo raro y nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado déjame aquí abajo como en comentarios como te dije antes que te ha parecido cuál es tu peor producto cuáles son los peores mejores etcétera junto con el otro vídeo que te dejé antes por aquí en la esquina y recuerda que esto no es un top no hay una medida de cuál es mejor peor etcétera ya lo que quieras valorar tú abajo en comentarios si te ha gustado este vídeo también un buen like y obviamente comparte con todos tus amigos y como no si te ha gustado este vídeo y quieres ver más aquí en la parte de abajo suscríbete al canal y luego al lado activa las notificaciones para cuando suba nuevo vídeo que los próximos creo que van a gustarte muchísimo youtube te mande un aviso y te mando yo también un aviso por redes sociales que las tienes por aquí las tienes aquí abajo en la descripción twitter facebook o instagram donde ahí no fallo y además te doy contenido extra al igual que mi podcast que también lo tienes por aquí abajo la vuelta a la manzana que cada vez está gustando más y que cada semana hay uno o dos podcast de noticias cosas de apple de extra de apple de serie de otras marcas etcétera que te cuento ahí y ahora sí nos vemos en el próximo vídeo del canal nos vemos aquí en macvega y